¡Suscríbete al canal! ¡No, mierda! ¡Al suelo, al suelo! Vale, son soldados, perfecto. Bueno, pues... El mecanismo parece fácil, ¿no? Sí, esta conversación es la que ya tuvimos antes de acabar el capítulo anterior. Así que, sí, venga, pues allá vamos. Comenzamos. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Vamos a por este primero. ¿Dónde estás? Venga, ven aquí. Venga, tranquilo. No te voy a hacer nada. Venga. Vale. ¡Jo, tío! Eli y sus frases, ¿eh? ¡Jo, tío! ¡Qué bueno, tío! Me encanta cómo habla Eli. Vale, uno muerto. A ver, tenemos otro ahí. Vale, este está hablando con otro. Con lo cual, hay otro más. Está este y está el otro. Este no. Este pobre hombre está ya... Está fiambre ya el... El capullo. Vale, pues... A ver. Mira, este está aquí. Podemos pasar... Despacio. A ver. Vamos. Muévete, pequeño. Muévete. No, 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 no. Quieto, quieto. Quieto, Joel. Venga. Te tengo. Ahí va esa. No te voy a hacer nada, tío. Vale, un logro. Con tus propias manos. Cogemos el paletroqui. Mira, munición. ¡Qué bien! Nos ha venido de perlas, tío. ¡Oh, qué bien! Vale. A ver. Por aquí está la salida, pero no sé si... Salir. Porque, de hecho, no sé si es por aquí o por dentro. Que va a ser que sí, ¿no? Esto no parece que tenga salida. Simplemente esto lleva para coger esto. Esta botella es nada. Ah, mira. Esta botella... Un par de fritos. Una bolsa de fritos. Un bollicao por aquí. Y un palo. Muy bien. Vale, entonces sí. Pensaba yo que no. Entonces tenemos que explorar todo esto. Todo esto. Con mucho, mucho cuidado. Pues... Paciencia. Vamos allá. Vale, ya me ha visto. Joder, paciencia a mis cojones, tío. Joder. Vale, a ver. Eli. Sígueme. Vale, tú para esconderte mal, ¿eh? ¿Cómo te escondes ahí, niña? ¿Qué? La tía tiene cojones. ¿Cómo te quedas ahí en medio? Fijaros, sé cómo se esconde. Joder. Fijaros cómo se esconde, tío. Tú al escondite nunca jugaste de pequeña, Eli, por lo que veo. Siempre perdías. Joder. A ver. Mira, mira. Hay tres. Vale, vale. Tenemos ahí tres. Están en alerta. En fase de alerta. Bueno. A ver. Mira, por aquí hay uno. A ver si puedo darle un poco en el cogote. A ver, a ver, a ver. Pasa, pasa, pasa. Te pillé. Capullo. ¿Qué? ¿También quieres tú unirte a la fiesta? Venga, hombre. Hostias. Este sí me ha visto. Joder, tío. Puto Joel. ¿Cómo repartes con el palo, tío? Hostia puta. ¿Qué hay otro? Vamos ya, vamos ya, tío. Sí, si me atrevo. Tú lo has dicho, pero... No voy a asomarme, tío. Venga, pasa. ¡Sorpresa! ¡Joder puta! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¡Mórete, coño! Por puta. La voy a espasmo, tío. Vale. A ver, vamos a curarnos que ya no me fío. A ver. Joder. Ahora. Vale. ¿Cuántos nos han aparecido ahí? ¿Cuántos han aparecido, chicos? Unos cuantos, ¿no? Hemos matado aquí por lo menos a cinco, tío. Cinco soldados. Sí, por los pelos. Tú lo has dicho. Bueno. ¿Habrá alguno más? Vamos a ver. Os aconsejo que en esta parte no gastéis munición. No gastéis mucha munición, porque más adelante... No voy a decir por qué, evidentemente, pero más adelante... Os va a hacer mucha, mucha falta, ¿vale? Así que intentar ir despacio, como siempre. La mecánica es siempre la misma, ¿no? Matar aquí a estos tipos... Pasando un poco desapercibido, pero... Bueno, si... Veis que tenéis que... Obligatoriamente la situación... Y os pide gastar munición, pues... Gastar la menos posible, ¿vale? Matad, yo qué sé, a uno o dos. Si tenéis mucha munición, mejor. Evidentemente, mejor. Pero si podéis evitar utilizarla en esta parte, pues mejor, chicos. Que luego la cosa se va a complicar mucho más. Así que... Sigamos. A ver. Vamos a ver. No, por aquí. A ver. Será por aquí. A ver. No, por aquí hemos venido antes, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a revisar cajones. A ver qué encontramos. Tijeras. Suministros. Varios. A ver. Podemos crear... Una bomba de humo y ya está. Bueno. Vamos a ver. Mira. Un trapo. Un trapito. Muy bien. Mira. Esto se le va a coger el palo. Este, este sí. Este sí. A ver. Cojones. ¿Por qué lo sueltas yo el...? Joder. Ahora. Te ha costado, tío. Ah, es que hay otro ahí, ¿no? A ver. Ah, vale, vale. Es que hay otro. Vale, vale, vale. Este parece más resistente. Perfecto. Bueno. No le había visto ese palo, tío. Joder. Bueno, sigamos. A ver. ¿Por dónde coño es? Tanto silencio inquieta mucho, ¿verdad? Tanto silencio, tío. En este momento del juego es inquietante. Muy inquietante, sin duda. Veremos a ver lo que dura esto. Este silencio tan... ...inoportuno. A ver. Por aquí será. Vamos a ver. Sí. La flecha. La flecha para tontos, tío. Por aquí arriba. Será, ¿no? Pero... Vamos a... A ver. A ojear un poco por aquí. No. Una taquilla. No se puede abrir. Nada. Por aquí. Bueno. La cosa avanza. Avanza muy bien. Ahora. Avanza bastante bien, chicos. Así que... No perdamos la calma en ningún momento. Vamos a ir despacio, muy despacio. Porque aquí ahora ir a lo loco, eso puede suponer un gran... Un gran... No. Un grandísimo problema, tío. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos a uno, vale. A ver. Soldadito. Venga, vigila ahí. Vamos ahí. Te pillé. Venga, silencio. Vale. Más munición. Perfecto. ¿Alguno más? Eli, tú sígueme. Bueno, sígueme o quédate ahí. Según veas, ¿eh? Tú como veas. Mientras que no estorbes... ¡Hostia puta! Me ha visto, tío. Me ha visto, me ha visto. Me ha visto. ¡Joder, Eli! Ya la hemos liado. Ya la hemos liado, tío. Ya la hemos liado. Pues aquí. Vale. ¡Mira, mira, mira! ¡Haz de puta! ¡Gracias, niña! Venga, pilla a este. A por este, a por este. ¡Capullo! ¡Hay otro! ¡Corre! ¡A puños! No da igual. A puños limpios. Venga, tomas por puño. ¡Joder! Todo por culpa de Eli, tío. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Qué cabrón! ¡No me jodas, chiquitín! Toma. Tomad por culo. Venga, tío. Vienen más. No me lo puedo creer. ¡Joder! Vale, pues. Me la piro de aquí. Me la aspiro. Me la aspiro. ¡Eli, sígueme! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué nos ha dado? ¡Anda! ¡Joder! ¡Joder, Eli! ¿Cómo te lo curras cuando quieres? ¡Puta! Vale, a ver. Silencio. Vamos a ver. Venga, ¿este qué hace? Vamos a ver. ¡Venga, pasa! No te voy a hacer nada. Vamos, ven aquí. ¿Este qué hace, tío? A ver. ¿Qué haces? ¿Vigilas? ¿No vigilas? ¿Qué coño haces, tío? Hostia, este igual es un turista, ¿no? A ver. Y un cojón, un turista. Un cojón y medio. ¡Qué cabrón! Ah, por culo. Vale. Eli, como siempre... Es como un fantasma, ¿no? Para ellos, ¿no? ¿Y este qué hace? Pero... Vamos a ver. ¿Qué coño haces, tío? Voy a arder. Pero si no tiras nada. Bomba va. A ver, a ver. Hijo mío, a ver. ¿Atención qué? ¿Pero qué coño haces, tío? ¿A qué juegas? ¿Qué están? Matando moscas. Es un fallo, supongo, ¿no? Madre mía, tío. Madre mía, como tú lo hagas igual, hijo. Me cago en la puta. A ver. Vale. O sea, este tío tiene objetos que son como boomerang, ¿no? Los tiran y le vuelven, tío, otra vez. Es acojonante, ¿no? Un cóctel boomerang, tío. Solo que en vez de explotar, no explota. Toma. A ver quién arde primero. Venga. Qué bueno, tío, ¿eh? O sea, eso ha sido muy, muy bueno, tío. Eso ha sido cojonudo, vamos. Vale, cuidado que no me queme ahora. Vale, pilla esto, venga. Lejía, a lo que coño sea esto. Botiquín. Vale. Ha sido gracioso, ¿eh? Ha sido bastante gracioso, tío. El menda este. Joder, tío. Qué bueno. Mira, un cóctel. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que ya no es que no me fío de nada, tío. Es que no me fío absolutamente de nada. Vale. Eso que hemos cogido recupera un poco de vida. Perfecto. Vamos a ver, este pasillo es bastante amplio, ¿no? Un pasillo muy, muy amplio a la vista. Creo que aquí es donde estaban todos metidos. Solo que después han ido esparciendo. Vale. Bueno. Venga, ¿quieres mear? Mira, ahí tienes un váter. Está hecho un poco... Un poco mierda. Nunca mejor dicho. Vale. ¿Esto qué es? Piezas. Piezicas. Muy bien. Vale, este sitio es donde antes, ¿no? Donde hemos estado. Un sitio sin salida, sí. Joder. A ver, ¿por dónde coño es, tío? Estoy dando más vueltas que un tonto. A ver. Más suministros. Venga. Un ladrillo. Vamos a ver. Vale, tiene que ser por aquí. Por aquí arriba, sí. Vamos a ver. Por aquí no hemos ido antes. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Por aquí es. Perfecto. Bueno. Ha costado, ¿eh? Ha costado un poco encontrar el... El sitio. Me cago en la hostia, tío. L3. Ah, sí. Mira. Una escalera. Espera, a ver si puedo abrirla. Vamos, Joel. Tú puedes. Eso es. Vale. ¿Esto qué es? Aquí he visto algo. Una botella. Ah, no. Más suministros. Perfecto. A ver. Todo lo que se pueda crear ahora. Vamos a intentar sacarlo porque luego después no va a ser que tengamos que crear cosas en el peor momento, ¿no? Con algún infectado de por medio, con algún soldado. Bueno, con varios soldados, mejor dicho. Así que ya que no hay nadie, pues... Veamos a dónde lleva. Lo creamos. A ver. Esto lleva un ascensor por la parte de arriba, vale. Vaya. Qué previsora. Muy bien, Eli. Así me gusta. Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. Buf. Esto tiene pinta que al saltar se va a caer. ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué opináis? Vamos a ver. Vamos allá. Míralo, tío. Hostia. Hay que llegar hasta ahí, pero ¿cómo llego hasta ahí, tío? No llego. No soy Michael Jordan, tío. A ver, con ayuda de Eli. A ver, Eli. Joder. Es que se veía venir, tío. Eli. ¿Estás bien? Imagínate yo que soy aquí el perjudicado. No me jodas. No me he roto las costillas de milagro, tío. No, no. No vengas. Quédate arriba, niña. Quédate ahí. No vengas. No me hace que por bajar... No hagáis tonterías. O sea, es como si... No hagáis tonterías. Como si hubiese más de un Joel, tío. Hostia. Eso... Eso es importante, ¿eh? Según Eli... Hostia puta, tío. Hay más de un Joel. Bueno. Zona nueva. Vale. Subterráneo, os parece. Esto está todo en un dado, tío. Vamos a ver. Pues... Pues, pues. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con... Con singilo. Vamos a... La linterna. No sé si apagarla. A ver. No. Mejor encendida, ¿no? Sí. Venga. Sigamos. Vamos a ver que nos encontramos. Chicos. Nos hemos metido en un sitio peor, pero bueno. Salida. Aquí hay una puerta. A ver, ¿se puede entrar? Uy. Sí, se puede entrar, pero ya no. Nos han bloqueado ahí la puerta de mala manera. Cabrones. Cabrones. Vale, pues. No nos queda otra que... A ver, por aquí. Vamos a ver. Aquí quizás hay algo. Madre mía, tío. Si jugáis esto con cascos, que es lo más recomendable, ¿no? Jugar esto con cascos. Vais a flipar, tío. Vais a flipar en colores, tío. Con los ruidos. Quizás ahora, si no... Si estáis escuchando esto por... Los típicos cascos de PC. Estos altavoces, pues quizás no escuchéis los ruidos tan adentro como con los cascos, ¿no? Así que yo os recomiendo que, bueno, cojáis cascos para sentir la experiencia un poco más cerca, ¿no? Más de cerca. Porque ahora mismo, tío... Estoy acojonado, macho. Venga. Por aquí. Aunque, sinceramente, estos juegos... Ya de por sí lo más aconsejable, pues es... Hostia, 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 hostia. Es jugarlo con... Los típicos auriculares, ¿no? De... Vamos. Ya sean los que tienen las almohadillas gordas... O los finos, ¿no? Pero bueno. La cuestión es jugarlo con cascos, chicos, para... Sentir más un poco el miedo en nuestro cuerpo. Que es lo que mola, sinceramente, de estos juegos. Vamos a ver, linterna. Hostia, tío. Hostia. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. A ver, ¿qué habéis hecho? Amigos, ¿por qué estáis aquí en esqueleto? Hostia, tío. ¡Joder! ¡Eh! ¡Que me ahogo, tío! ¡Ahí va! ¡Que me ahogo! ¡Corre, Joel! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sube! Con lo que más quieras. Nos ahogamos, tío. Aquí en medio. Hostia puta. Vale, vamos a ir rápido. A ver, venga. Sin miedo, venga. Vamos a pasar de largo de estos tipos. No se mueven, parece. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Que te quedas sin aire, tío. Ahí está. ¿Qué tenemos? Un armario vacío. ¡Qué putada! Mierda, esporas. ¡Oh, mierda! Esporas, tío. Vamos, Joel. Ponte ahí la máscara. Venga. Venga. Hostia, ¿qué es esto? Ahí va. ¿Qué es esto, tío? ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¿Esto qué es? No, no, tío. No quiero sustos, tío. No quiero sustos. Aunque eso va a ser un poco inevitable. Pilla, suministros, venga. A saco con los suministros. Vamos a ver si podemos crear más cosas. Sí. Me gustaría crear un botiquín, pero... En fin, no se puede. Pues esto, venga. Vamos a... Ah, sí. Hay pastillas suficientes para... Mejorar un poco el modo cotilla de Joel. La velocidad de fabricación. La velocidad de curación. Y ya está. Estas tres cosas. Vamos a... ¿Qué podemos...? No sé si esperar a coger más pastillas. Que va a ser que sí, ¿verdad? Vamos a intentar... Esperar y coger un poco más de pastis. Mejorar algo más interesante. Bueno. Vale, por aquí. No sé. Seguramente me estoy perdiendo algo. De objetos... Objetos clave, ¿no? Tipo como los colgantes de luciérnaga, pero... Ya... Como ya sabéis, esta serie... O la puta. Está siendo... Basada simplemente en el hecho de... Bueno, pasarnos la historia, ¿no? No al 100% como otras ideas que tengo. Simplemente. Luego quizás... Cuando me lo pase... No sé. En un vídeo aparte... Comentado. Eso sí. Pues os explicaré dónde están cada uno... De las... De los objetos más importantes del juego. Pero... De momento vamos a centrarnos en... En completar la historia. Y ya está, chicos. Tampoco voy a meterme de lleno en coger todo. Porque es que... Que no sé si debería hacerlo, la verdad. Pero... En fin. Es igual. Por aquí. Una puerta. A ver. Venga. Hostias. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Tú indecí yo? Uf. Acojonado, tío. Hostias. Madre mía. Apaga la... La puta linterna, Joel. Por favor. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso, tío? Madre mía. A ver. Mira, por ahí hay uno. Uno que se multiplica por... Uno, dos, tres, cuatro, tío. Hostias. Otro más ahí. Qué puta locura, tío. Bueno. Vamos a ver. Estamos con munición, ¿no? Fijaos como os he dicho antes, ¿eh? Esta parte es la que ya más me va a costar, chicos. Por eso os he dicho de... Vamos, no tenía ni puta idea, sinceramente, de que aquí aparecían tantos enemigos. Pero... No sé, algo me lo decía, ¿no? De que aquí iba a haber un poco de complicación. En fin. Bueno. Allá vamos. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Venga. Están buscando algo. ¿Qué buscáis? Hijos de puta, tío. Hostia, hostia. Este entra. Hostia, hostia, hostia. Venga, tomad por culo. Oh, aplastado. Me sigue otro, me sigue otro. ¡Eh! Amigo mío. ¿Quieres morir? Tomad por culo. Vale, vale. Venga. Dos menos, chicos. Joder, cómo pelea aquí Joel. Necesito. Mira esto, por ejemplo. A ver, una botella. Vamos a ver. Vale, esto requiere una tarjeta. Una llave. Perfecto. Joder, tío. Qué mal rollo. Otro allí. Y otro allá abajo. Mal por culo. Bicho raro. El demonio. Vale, este sube también. Yo creo, fijaros, que... Aquí también lo más aconsejable no es usar las armas, ¿no? Aunque la mejor opción sería esta, pero... Para no llamar mucho la atención... ¿Veis? Con un par de ladrillazos, un par de... De botellicas. Aquí en su cabeza, pues, los matamos sin llamar mucho la atención, ¿no? Aunque realmente sí, una botella al lanzarla, pues, hace ruido. Pero mucho menos que al disparar, pues, sí, y se hace... Hace menos ruido. Aquí el ruido es lo fundamental, vamos. No hacerlo. Cuanto menos se haga, mejor. Vale. Despejado. Perfecto. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Mira, aquí tenemos algo. A ver. Un ladrillo de la obra. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver. Joel, ¿qué hacemos? Joel. Te estás portando, tío. Te estás portando muy bien. Mira, munición de... ¿De qué? ¿Esto qué es? De rifle. Qué guay, tío. Qué guay. Mira, ¿esto qué es? ¿Un generador? Sí. Hay que darle potencia, supongo. Venga. Allá vamos. Oh, mierda. Claro, tío. Esto está haciendo ruido. Esto hace mucho ruido. Vámonos para arriba. Madre mía. A saber lo que viene aquí ahora. Hostia puta, tío. A ver. Adiós. Adiós, chaval. Hostia, tío. Por detrás. Por detrás. ¡Corre! Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ey, ey, 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 ey! Me ha matado, tío. ¿Qué cojones era eso? Me ha matado así, de forma gratis, tío. De forma gratuita. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Creo que era un gordo, tío. Un gordo de los que ya nos ha aparecido antes. Me cago en la hostia, tío. Vale, vamos a ver. Apaga esto. Hostia, tío. Vamos a ver. Vale, creo que así... Aquí sí ya es aconsejable emplear un poco... ...las armas, ¿no? La munición. Hostia, tío. Vamos a ver cómo... ...escapamos de esto, tío. ¿Dónde vas? Están corriendo. A ver si corres ahora. Sin tripas, cabrón. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Por aquí viene otro. Ahí viene el gordo. Aquí está el gordo. El gordo creo que va a haber que escapar como... ...como putas, como mariconas. ¡Joder! ¿De dónde coño sales? ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, ven! Vale, ahí está. Ahí está el gordo, ahí está el gordo. Ahí está el puto gordo este. Vale, baja, 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 baja. ¡Joder, joder! Vale, vale, corre, corre, corre. Que no sé ni dónde está, tío. No sé ni dónde está. ¡Socorro! 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 Me cago en la hostia. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, chicos. Vamos a ver. ¡Qué te pires, coño! Ahí está, ahí está. Sube, 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 sube. ¡Sube! ¡Sube! Sube, si no querías acabar sin cabeza, Joel. Vamos a ver. Ven aquí. Se voy a quemar las tripas. Capullo. Ahí estás, ¿no? Toma. No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Vale, vale, no ha muerto. No sé dónde está. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Joel, esa boca, me cago en la puta. Joder, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Botiquín, no. Vamos a usar... A ver, tenemos más armas, ¿no? Sí, tenemos... Ah, mira, tenemos el franco. Y la ballesta. Con el francotirador, venga. Con el fusil de caza. Vamos a darle un poco... Un poco de plomo. Voy a meterte balas por el culo, bicho. Espero que te gusten y te mueras. Si te mueres del gusto, mejor. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ven aquí. Tu culo te va a agradecer estas balas. O sea de puta. ¿Dónde estás? Que no te pierda. Ahí está. Vale, vamos a ver. Imagino yo que el tipo este es el que tiene la tarjeta, ¿no? Que necesitamos. Pero bueno, en fin. Vale, ha caído, ha caído, ha caído. Bingo, ha caído. A ver, ¿estás muerto? O estás intentando hacerte el muerto. Capullo, no me sorprendas, ¿eh? No me sustes. No, ha caído, vale, ha caído. Me ha dejado algo. Vale, vale. Nos ha cagado. ¿Esto qué es? Una botella de... De pinchos, tío. Una... Una lata de pinchos, tío. Perfecto. Ha muerto. Bueno. Cuesta, ¿no? ¿Qué decir? Cuesta... Cuesta mucho el... Esta parte del juego, ¿no? No solamente por el tipo este, sino por el... Los infectados en... En sí mismo también, que son difíciles, tío. Joder. Bueno. Pues vamos a buscar la tarjeta. Parece que no la ha soltado el gordo este, tío. Hostia, ¿entonces dónde coño puede estar? Vamos a ver. Ya que por lo menos podemos... Ir un poco más despacio. Vamos a buscarla con calma. A ver. Vamos, Joel. Esta es que no te lo crees, tío, ¿eh? Esta es que no te lo crees ahora mismo. Vamos a ver. Aquí está el generador, que hemos activado antes. No sé si por arriba había más puertas. O por aquí, a ver. No, por aquí no. Vamos a probar a subir... Por las escaleras. Así que con un poco de suerte encontramos la puta... La puta tarjeta, tío. Vamos a ver. Venga, Joel. Has hecho lo más difícil, tío. Has hecho lo más difícil. Mira aquí. Este pobre hombre aquí. Ha muerto por causas naturales de la vida. Joder. Por aquí seguro que tiene que haber algo. Vamos a ver. Por aquí nada. Aquí está el gordo este, muerto. Aquí está la puerta. Sí, vale. Pero ¿dónde coño encuentro la tarjeta, tío? Vamos a ver. ¿Dónde cojones está? No tiene que estar muy lejos. Vale. Parece que tras un tiempo, sin buscar la tarjeta... Si esperamos un poco... La típica pista sale, ¿no? Con la flecha donde está la tarjeta. Que está justamente aquí, chicos. En este despacho. O lo que sea esto. Aquí está. De modo que si tardáis un poco, pues quizás podéis... Encontrarla mediante la ayuda esta, ¿no? Así que, bueno, ya la tenemos. Por fin. No sé exactamente ni dónde estaba. Fijaros, ¿eh? Hemos pasado por aquí un par de veces y es que... Ni la he visto, tío. Estaba justamente al fondo. Pero bueno, en fin. Con la ayuda esa, pues, os va a hacer... De mucha... Os va a ser de mucha utilidad. Así que... Vamos a abrir la puerta. A ver dónde está. Por cierto, estaba aquí. Al final de este pasillo. A ver. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Puerta abierta, venga. Vámonos de aquí, pero ya. Joder. Poco de luz, tío. Menos mal. Ya está. Ya está. Vamos a ver cómo acaba esto. Y cómo está Eli. Qué raro. Está todo sumamente limpio, tío. Bueno. Limpio. Salvo... Salvo cristales rotos. Los azulejos un poco llenos de mierda. En fin. Pero por todo lo demás, parece que aquí no ha habido rastros de infectados ni de chasqueadores. Perfecto. Hace mucho tiempo, además, ¿eh? Porque esto está todo... No está tan destruido como otras zonas que hemos visto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Partes. Para piezas. Vale. A ver si encontramos... Por cierto, ahora que vamos encontrando piezas... Encontramos un banco de estos de mejoras, ¿no? Para... Mejorar nuestras armas. Hostias. Hostias. Ah, vale. Estaban disparando al chasqueador, tío. Pensaba que me estaban disparando a mí. Joder, qué hijo de puta. Bueno. Cuestión de tiempo. No se ha mordido ningún chasqueador, pero... Vais a morir a manos de Joel. O sea, no sé qué es peor. No sé qué será peor, tío. Si morir ahorcado o morir... Bueno, yo creo que... Casi que peor morir por un chasqueador, ¿no? Porque, vamos. Sufres, tío. Vamos. Hostia puta, al mordido es que hay un tipo de esos. Joder. A ver. Soldadito. Soldadito. Ven acá para acá. He oído algo. Ey, 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 ey. Hostia, este tiene el oído muy fino, el hijo de puta. Corre, corre, corre. Corre que me ve. Ya te pillaré. No tengo prisa. No tengo prisa. Hola, chasqueador. Que disfrutes de tu muerte. A ver ahora si le puedo pillar. Vamos a ver. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, te tengo. Mierda. La cacerola está. Corre, corre, corre. No te des la vuelta. No te des la vuelta. Te pillé. Venga. ¿Has visto, tío? Si no has sufrido. Deberías estarme agradecido. Porque morir a manos de un chasqueador, como hemos hablado antes. Joder, tiene que ser una muerte horrorosa, tío. Pero morir a manos de un humano. Lo normal, ¿no? Es lo normal, tío. Es lo típico. Sí, sí, sí. Le llegas a decir eso justo cinco minutos antes y le pillas. Ahora mismo... Ahora mismo... Pareces un loco, tío. Estás hablando solo. Lo sé tú, pero bueno. A ver, ¿para qué entras, tío? Joder, ¿para qué coño entras? Así luego te metes otra vez. Es estúpido. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Hostia. Me ha visto, me ha visto. ¡La puerta! Mételo en... Te pillé. Joder. Sé que estás bien protegido, tío. Hostia. Vale, 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 vale. A ver, tranquilidad. Tranquilidad. Sí, sí. Voy a asomar la cabeza. Espera, espera. Espérate, que ahora mismo asomo la cabeza para que me des un tiro. Sí, sí. Anda, que eso es más. Anda. ¿Miserable yo? Como te digo tu madre, tío. Te lava la boca con jabón. Hijo de puta. Vamos a ver si podemos pasar dentro. Si podemos pasar dentro sin que nos vean. Vamos a ver. Esto parece una especie de cocina o algo, ¿no? Vale, a ver. Vale, a la vuelta está el otro. Mira, ¿dónde estaba? ¿Dónde estás, tío? Vamos a ver. Eh, detrás. A tu espalda. A tu espalda. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Corre, por tus cojones. Muévete, coño. Joder, puta, tío. Qué tensión. Cuando mata uno ahí... Vaya... Vaya licenciado para matar, tío. Me mata delante del enemigo. Muy mal, eh, Joel. Muy mal, tío. ¿Dónde coño has aprendido a matar? Pues estoy cerca. Más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Pero no te voy a desvelar mi posición. Lo siento, eso... Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué cojones? Pues sí que corre este, ¿no? Hostia, tío. Vale. Bueno, parece que no se lo toma muy a pecho, ¿no? Han matado aquí a dos. Bueno, como el que no quiere la cosa. Bueno, no pasa nada. Si me matan a mí... Tampoco pasa nada. Bueno, es igual. Mejor, mira. A ver, voy a coger un... Un palo de estos para dártelo como premio. A ver. En tus costillas, hijo de puta. Sí, estoy fuera, ¿no lo ves? Vale, a ver. Venga, pasa, 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 pasa. Venga. Te pillé. Rodillazo. Muy bien. Ah, por culo. Estupendo, Joel. Vas a ser el matador del mes, tío. Hostia. El número uno, macho. Vale. ¿Y ahora qué? Por aquí supongo, ¿no? Sí. Vamos a coger la escalera. Voy a colocarla. Vamos ahí. No. A ver. Colocar y subir. Algo tan sencillo como eso. Venga, sube. Sube, tío. ¿Qué coño haces? ¿Qué pasa? ¿No es por aquí o qué? Ahora. Ostias. Vale, vale, vale. Que nos mata. Vale, que nos mata el hijo de puta de este. Ostias. 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 No es difícil estar cerca. Bueno, lo difícil es que fallaras. ¿Tú solo? No me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un... Eh, Eli. Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. Vale, parece que no está muy contento de que Eli, pues, le haya salvado la vida, ¿no? Joder. Yo a él, tío. No tienes corazón. Pobre Eli. Joder, encima que te salva la vida. Maldito. Bueno, Eli. No pasa nada. En fin. Hemos llegado hasta aquí, chicos. Hemos atravesado toda esta gran parte. Gran y difícil parte. Porque ha sido bastante complicado, la verdad. Así que por hoy vamos a guardar y vamos a cortar aquí, chicos. En el siguiente capítulo, que vendrá el próximo, pues continuaremos con las siguientes partes. Supongo que habrá que seguir por arriba. Atravesar más zonas. Y, en fin. Llegar más lejos. Vale. Así que todo eso no lo perdáis, que vendrá en el siguiente capítulo. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.